bueno pues este tutorial va a ser como apuntar con arco tradicional la primera parte y la segunda parte con el arco compuesto en primer lugar quería decir que a mí se me da mejor el arco tradicional que el arco compuesto no sé por qué es más intuitivo es más rápido es más fácil para mí tengo tres puntos en lanzamiento completo lo que me permite aguantar el arco tensado mucho más tiempo y también tengo la habilidad de poder disparar el arco en posición acostada que facilita mucho las cosas en algunas misiones sobre todo con los coyotes y bueno empezamos con el arco tradicional alexander ceniza que es mi favorito solo pesa dos kilos y medio y allá vamos empezamos con 70 metros está a 60 de 0 por lo tanto tenemos que ajustar medio centímetro para arriba vale ahora estamos a 35 metros distancia 0 40 ajustamos medio centímetro para abajo me refiero a la retícula roja cuando estamos a corta distancia ajustamos justo disparamos justo a la zona roja al redondelito rojo veis a corta distancia la punta de la flecha alrededor del rojo como podéis ver le damos perfectamente no tenemos que ajustar más o menos me he dado cuenta que 10 metros para arriba son medio centímetro como es este caso máximo 0 de 60 70 metros medio centímetro para arriba y en este caso estamos a 40 de 0 pero 35 metros medio centímetro para abajo un pelín menos de medio centímetro este arco para mí es mucho más fácil de utilizar que el arco compuesto no lo sé me cuesta menos es más fácil dispara más rápido y acierto más voy a decirle al perriño que se me acueste acuéstate guapo y vamos a volver a disparar 70 metros ajustando medio centímetro para arriba para compensar el 0 de 60 metros porque el arco cero máximo es 60 centímetro arriba y ahí estamos en la diana ahora 35 metros les para un pelín más abajo del centro de la diana y pum a la diana y ahora distancias cortas pues justo a punto con la punta de la flecha al redondelito rojo y ahí estamos diana y ahí estamos otra vez diana vale pues este arco es para mí el mejor porque pesa solo dos kilos y medio y es más rápido de utilizar que el arco compuesto vamos a ver algunos vídeos por ejemplo vamos a cazar una liebre con un arco tradicional alexandre alexander perdón y bum adiósito adiós a la liebre yo me lo paso pipa es que me encanta cazar con arco es lo que más hago en el juego me lo paso pipa como arma de defensa para los lobos los horizontes también no hay que recargar yo si le uso una pistola pues no sé por qué siempre les doy la cabeza y fastidio el trofeo si uso un arco soy más precisa y no fastidio el trofeo así que tenemos un oro disparo vital sin fastidio la cabeza disparó el corazón en un bisonte con el arco tradicional alexander también arma de defensa es que es mucho más rápido que utilizar que un arco compuesto y si queréis desbloquear el trofeo una infamia para el amor que es 10 disparos al corazón en cualquier tipo de animal en cualquier mapa con el arco alexander pues vais a tener que acostumbraros a utilizarlo y también otro trofeo que es lo que aquí con un disparo al corazón a un bisonte en este caso no tiene que ser peso pesado solo tenéis que matar un bisonte con un arco alexander no hay que darle al corazón pero bueno yo le doy al corazón y bueno pues ahí lo veis al principio cuesta pero una vez que os acostumbréis es súper sencillo e intuitivo súper fácil de utilizar para mí mucho más fácil de utilizar que el arco compuesto y bueno también sigilo ahí vamos desde aquí miráis primer bisonte ya se está muriendo la salud ya está bajando vamos a por el segundo ahí estamos disparamos y bomba salud ya yendo para abajo y ahí lo va ya se nos va me acerqué un poquillo más y vamos a por el tercero ahí veis los animales si usáis un arco no se espantan tanto como si usáis un rifle así que me da oportunidad de poder matar más y también disfrutar del juego que es lo que se trata vamos a por el cuarto también arco alexander ahí veis donde apunto y bomba perfecto la salud bajando y el cuarto bisonte para la buchaca y bueno pues eso yo es que me lo paso pipa con el arco y ahí vamos a recoger como veis disparos vitales sin fastidiar el trofeo en este caso ya no estaba buscando disparos al corazón porque ya había desbloqueado el trofeo de una infamia para el amor así que ahora pues ya no tengo tanta presión ya dispara los pulmones mucho más fácil ya no me rompo la cabeza con tener que ajustar para disparar al corazón si sale bien si no pues no pasa nada apunto a los pulmones que es siempre más seguro y bueno como veis con práctica todo se aprende la práctica hacia el maestro y a mí pues un par de no sé semanillas usando el arco a diario y pues me hice con él rápidamente y es que me lo paso pipa y ahora vamos a ver otra vez defendiéndonos de los lobos ahí tenemos combate si usa una escopeta o una pistola lo de la cabeza así que prefiero usar el arco al pulmón y no me cargo el animal y ahí tengo un oro perfecto no sé por qué yo con las pistolas soy un desastre con los rifles bien pero a corta distancia el arco siempre como arma defensiva y bueno ahí tengo un diamante o posible diamante le voy a disparar con un rifle obviamente aquí no le voy a disparar con el arco no voy a hacer que la cague dispara al corazón y cuando lo voy a recoger bonito diamante pero no tengo muchos la verdad dispara al corazón con las 7 milímetros y ahora viene toda la panda a por mí ¿por qué hago? me meto en el agua si podéis tenéis la opción meteros en el agua y cargaros los animales con el arco porque la ventaja que tenéis es que si os veis atacados por una manada grande de lobos y os matáis más de 3 animales en una zona de necesidad la zona desaparece si usáis un arco podéis matar hasta 15 animales la zona no desaparece y pues aquí me he cargado un buen puñado de lobos en el agua ¿estás seguro? a veces sí, a veces no si no hay agua pues bueno buscar una roca subiros a una roca lo que podáis no siempre es posible a veces os atacan 16 lobos a la vez y pues os morís pero bueno como veis me meto en el agua uso el arco y ahí tenemos unos cuantos lobitos pues para la sala bueno, no para la sala pero bueno hacer dinerito que los lobos pagan muy bien y como con el arco pues yo no me cargo las cabezas pues genial vale pues ahí veis todos con el arco Alexander tradicional y ahora vamos a ir con el arco compuesto Razor Backlight CB60 o CB60 un arco de 60 libras con es muy pesado tres kilos y medio más la mira otros dos kilos en total cinco kilos y medio ocupa mucho sitio en el inventario y bueno pues yo a corta distancia con este arco pues me las apaño ¿qué se hace? apuntáis con la mira punto rojo le dais al cuadrado y disparáis donde está el punto verde es decir apuntáis al animal con el punto rojo le dais al cuadrado os aparece el punto verde pum disparáis al punto verde a corta distancia pues se me da vale bien fácil ahora cuando voy más de 40 metros no sé por qué motivo pues fallo con este arco fallo mirad que no le doy ni a la diana a 40 metros y ahora intento a 70 y es que no hay manera es que yo no sé no sé si es que la flecha no pesa y le afecta mucho el viento o es que yo no sé cómo se usa pero hago lo que hay que hacer apunto el punto rojo al animal le doy al verde y fallo en larga distancia bueno aquí en esta misión había que darle al corazón a un alce pues no me la juego uso el arco con mira no me la quiero jugar como veis dispara el corazón incluso usando una flecha de menor categoría pues pasamos la misión cuando es para misiones que hay que darle al corazón pues uso este porque la mira lo hace más fácil ahí veis dispara el corazón a un oso negro lo mismo le doy con el arco razorback light aquí tenía que darle a un coyote a menos de 30 metros los coyotes que dolor de cabeza por dios la misión es de los coyotes bueno pues uso el arco con la mira por supuesto no me la voy a jugar y bueno esto ha sido la guía el arco es súper divertido de usar espero que os haya servido de algo si tenéis alguna duda dejármelo en los comentarios e intentaré aclararla y buena caza a todos muchas gracias por verme y hasta luego gracias chao chao chau 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 chau